Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va a pasar la raza a este lado! ¡Vengan a este lado por aquí, invitamos a toda la gente que se encuentra en la puerta de abuela con Fari! ¡A todos ustedes nos invitamos a pasar de este lado! ¡Ya que de este lado ya se han puesto en el ambiente! ¡De este lado vamos a seguirle! ¡Y arriba las punterías! ¡Ahí va a pasar la avenida! ¡A todas esas mujeres hermosas! ¡Las queremos guardarnos una sexy vuelta con Fari! Hier, 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 hier. Drop it away. Take this time. Saco de lo que tiene arena Y como se mata el gusano Se mata así, 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 se mata así, 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 se mata así Y como se mata el gusano Se mata así, 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 se mata así